No se diga más, por Top Latina. Vamos a darle la bienvenida al diputado por la provincia de Santiago de las Fuerzas del Pueblo, Félix Michel Rodríguez. Bien, buenos días, buenos días, gracias Miguel, Máximo, Alex. Bienvenido, diputado. ¿Cómo está todo? No se diga más. ¿Cómo está Santiago? ¿Está llegando directo de ahora, ahora, de allá? No, no, vine ayer. ¿Cuáles son las 5 inscripciones? ¿De qué inscripción tú eres? La número 3. Eso es Tamboril, Licea al Medio, yo soy de Cancala Reina, entonces... ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De Cancala Reina? Sí, pero no queremos de Santiago. ¿Cómo está pegadito de Licea ahí? Mira, mira, mira. Es Boca, viejo, no es Santiago. Y la cédula dice Cancala Reina. No, pues yo la cambié ya. Sí, sí. Gracias a Dios. Vine ayer porque precisamente la autopista Duarte está muy peligrosa, señores. Pero ¿a qué se debe...? Hay que terminar lo que se está haciendo, lo que se vaya a hacer, señalizar adecuadamente, iluminar los retornos. Y se ve como una ampliación, una construcción ahí como medio desorganizado. Y eso causa muertes todos los días. Veo toda esa carretera y con la máxima precaución, porque además de la imprudencia, como mucha gente dice que hay de los conductores, también tiene que ver la organización del tránsito, la iluminación y la señalización. Y ojalá y pueda ser posible. ¿Usted lo cree posible aquí? Sí, porque mira, cuando estaba en la entrada de Puñal allá en Santiago, ahí más de 12 personas cruzando la autopista murieron en accidente. Y la comunidad salía y protestaba, sencillamente por no señalizar. Luego señalizaron, pero después de 12 muertes. Entonces hay que ponerle asunto a eso. Sí, así es. ¿Cómo está Santiago, diputado? Yo siempre digo que Santiago está dividido en su bipolaridad. Por una parte, un sector económico pujante que te da apertura a hoteles, cinco hoteles, te hace un torneo internacional de la FIFA, ¿no? Femenino. Y se construyen apartamentos, el sector privado. El tema hospitalario está muy en bordo. Eso es un polo, ¿no? El sector privado vigoroso, potente en muchas áreas. Y por otro lado, la deficiencia del gobierno en los servicios. Te hacen torres, pero entonces no hay agua. Y entonces cada día hay menos capacidad de brindar agua al pueblo de Santiago. El corazón. Se va la luz, la gente no entiende. Aumentan las nóminas. Entonces va en una bipolaridad. Sector vigoroso, privado, pujante. Que tú sientes el desarrollo de una ciudad importante. Y por otro lado... ¿Cómo invierte el sector privado donde hay tantas deficiencias? Porque el sector privado en el país, ¿eh? Entiendas, es muy vigoroso. Es muy, vamos a decir, atrevido. Dese cuenta que aquí producimos más del 100% de lo que se consume. Solamente el 85% porque hay un 15% que en vez de tomar un agua con gas hecha aquí, se toma una periel. Lo que quiere. En vez de tomarse una ginebra bermuda, se toma una ginebra de otro lado. Por eso no está el 100% de los dominicanos. Pero es más del 100% porque entonces ese sector productivo produce para ese 100% que vive aquí, el 85%. Los inmigrantes que están aquí, haitianos, ¿verdad? También los que viven allá, que se exporta mucho salami, de todo, pollo, de todo, se exporta al tío. O sea que es un sector fuerte económicamente. Ahora, tú tienes por otro lado un gobierno pensando en majarete. No, líder, porque eso es una dinámica. O sea, pensando en majarete. ¿Cómo que pensando en majarete, diputado? Yo leí un titular que decía, yo leí un titular que decía, se inmortalizará la provincia, fue Cotuí, se inmortalizará la inmortalidad. O sea, por favor, por favor, por favor, o sea, un gobierno pensando en majarete y en Santiago no hay servicio. Pero hay de todo. Pero hay de todo. Y entonces, y tú te das cuenta de esa bipolaridad en todo. O sea, yo escuché aquí en esta emisora que felicitaron al presidente por el torneo que hicieron en Santiago. Infantino, infantino. Pero eso no tiene nada que ver con el gobierno. Nada que ver. ¿Pero cómo que no? No, eso es el sector privado que lo hace. Allí en Santiago, eso es el sector privado que lo hace. Eso no tiene nada que ver. Pero tuvo que ver. Ni la iniciativa de ellos. No, 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 diputado. ¿Eso fue ese desfile? No, no, no. No, hay un trabajo conjunto. Pero si no hubiera sido, si no hubiera habido una participación fundamental del Estado, no digamos ni siquiera gobierno. Eso es igual que lo que pasa en turismo. Eso es privado. Y el Estado lo que es, es un vaso comunicante. Diputado, pero no puede ser. Un vaso comunicante que las inversiones son básicamente privadas. Diputado, pero yo participé en varias reuniones de trabajo de la Copa Mundial, que no lo he dicho aquí, lideradas por la vicepresidenta Raquel Peña. Van a los eventos y se juntan ahí. No, 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 reuniones de trabajo, reuniones de trabajo. Es que mire, que no solamente pasa eso, eso pasa hasta en el sector construcción. Que yo he visto al presidente que va en agresiones privadas y las computan como si fueran viviendas de las 44 mil que él prometió en el 2020, 19. Y entonces van a las actividades privadas y entonces quieren, con el mercadeo, hacer ver que están trabajando. Un gobierno que a todas luces es ineficiente. Mire, yo veo en Santiago que la gente entiende que el PRM dio lo que iba a dar y no positivamente. Y eso no es bueno porque eso desalienta a la población dominicana. Y usted ve ese mal sabor de que no están gobernando lo que están hablando. Usted ha visto los luchadores en un cuadrilátero que están boxeando afuera. No están luchando, están hablando, goceando. Así está el PRM hablando, no están aplicando técnicas de boxeo, de lucha en el ring. Lo que están hablando mucho. Y eso la gente ya tiene esa percepción de que no se está gobernando adecuadamente. Y entonces se gasta, la gente ve que se gasta, pero quieren oprimir al pueblo con los impuestos. Y usted vio cómo se cuadraron para una reforma que le iba a dar a todo el mundo. ¿Eh? Porque confunden. Definitivamente el PRM está desconectado de la realidad del pueblo dominicano. Y el intento de reformar de forma fiscal, donde perjudicaban a todo el mundo, usted lo muestra. Están desconectados. Pero están tan desconectados que a los cuatro días de tener que retirarla, vamos a decir, se forzó. El pueblo forzó a que se retirara. Usted aprueban 642 millones de dólares en préstamo. Esos son 35 mil millones de pesos. ¿Tú sabes cuántas papeletas son esas? 35 millones de papeletas de mil. 70 millones de papeletas de 500. Y en tres días te lo aprueban en una tarde. Pero, diputado, igual creo que la audiencia tiene la duda. ¿Cómo es el proceso de un préstamo? Por ejemplo, ese préstamo que usted menciona de 642 millones, un préstamo que ya está consignado en el presupuesto del año anterior, ¿ya eso es algo que lleva a un proceso? O, simple y llanamente, es como a uno que lo llaman por teléfono del banco y dice, miren, le tenemos preaprobado un préstamo. Usted lo quiere. ¿Cómo es ese proceso de aprobar un préstamo como este? ¿Cómo llega una solicitud? ¿Cómo se consigna un préstamo? Mire, hace una relación. Yo estoy en la Comisión de Hacienda que maneja los préstamos. Estudiamos los préstamos allá. Ella va a hacer una relación para el presupuesto, por ejemplo, que viene. Y para los próximos cuatro años ellos tienen 50 préstamos más en carpeta. Eso se va a poner en el presupuesto. Lógicamente va al hemiciclo. Del hemiciclo va a una comisión que es, en este caso, la de Hacienda. Ahí, en esa comisión, se invitan algunos actores de la parte pública para que expliquen. Generalmente son títulos como medios, como aéreos, ¿no? Y evidentemente, en la comisión, pues el PRM es mayoría en todas las comisiones. Sencillamente, en todos los casos, da un informe favorable, luego vuelve al hemiciclo y ahí es aprobado por la mayoría mecánica que tiene el partido de gobierno. ¿Y se le da seguimiento para que esos préstamos lleguen al destino para el cual fue solicitado? Ustedes como fiscalizadores. Mire, nosotros hicimos una invitación al ministro de Hacienda. Eso fue al pleno, fue a la comisión, en la comisión no caminó. Para que precisamente lo que usted dice, explique. Porque yo creo que explicar nunca está de más. La gente debe saber, bueno, sí, el cambio climático es un buen tema, nos preocupa a todos. Pero usted tiene que decir, en cambio climático vamos a hacer esto, aquello, aquello, aquello. Pero, esté yo o no de acuerdo, porque usted tiene que explicarle a la gente. No tomar 400 millones, además de lo que ha tomado, sin usted explicar. Y eso es lo que nosotros como oposición no nos cansamos de pedir. Que se explique a la población dominicana. Igual, perdóname, en el proyecto de reforma anterior que quitaron, ellos ponían 13 mil millones para el tema de la delincuencia. Pero la gente tiene que saber si es que ustedes van a comprar patrullas, si es que van a volver a comprar uniformes. En el caso de Interior y Policía sí se explicó y se detalló en qué se iban a utilizar. Pero, pero, o sea, tú preguntas. Por lo menos teóricamente se dijo en qué se iban a utilizar. Para energía, pero no te explican adecuadamente. Pero no solamente explicarte, porque te pueden explicar algo. El seguimiento adecuado que deben de darlo en cada préstamo. Y no sucede así. Porque después con eso mismo tú puedes evaluar si el préstamo fue factible, si no fue factible, si funcionó o no funcionó. Estoy de acuerdo contigo ahí. Mira, diputado, tú dices que tú eres de la Comisión de Hacienda. Se generó una turbulencia, un rumor de que la reforma fiscal fue una bola de humo para poder pasar la reforma de la Constitución y el Código Laboral. Tú que estás en la Comisión de Hacienda, ¿tú entiendes que había intención de aprobar esa reforma fiscal? ¿O simplemente porque no hubo mucho esfuerzo de pasarla? Si no, se plantearon, se hicieron vista pública y se le dio para atrás. Totalmente al revés. La bola de humo fue la reforma constitucional que no le importa a nadie. Al contrario, crea aplausos porque eliminaron diputados. La cortina de humo fue la primera reforma, la constitucional. ¿A quién le importa que se unifiquen las elecciones? La gente no está pendiente de eso. La intención era la reforma fiscal para recaudar el dinero que ellos entienden que necesitan para malgastar. Eso lo pongo yo, malgastar, ¿no? Pero no se le dio porque ellos confundieron las mayorías. Ellos son mayoría en la Cámara de Diputados, en el Senado, en las sindicaturas. Tienen el gobierno, pero no en el pueblo dominicano. Yo siempre digo que el pueblo dominicano es de sus intereses y de los sectores también. Entonces ellos confundieron, ellos entendieron que como compraron una reelección fácilmente, o sea, compraron el voto popular, entendían, todo el mundo sabe que, pero ya eso pasó, pero lo lograron, ¿no? Con un 58% del Estado. Bueno, no del electorado, pero inducieron la abstención, todo el mundo sabe la cantidad de dinero que se venía, pero ya eso pasó, ya el palo está dado, como dicen. Entonces ellos confundieron el tema de que fueron exitosos y pensaron que podían hacer lo mismo con una reforma fiscal que afectaba a todos. Y no pasó así. Entonces, por el contrario a lo que tú planteas, yo pienso que es al revés. Una cortina de humo, reforma constitucional. ¿Cómo está adentro? Yo le pregunto. Y entonces luego la fiscal, que no pudo ser posible, y una laboral que la anuncian como la gran reforma laboral. Yo básicamente la leí y no veo ningún tipo de factor importante. Un día de vacaciones aumentan de 14 a 15, ¿verdad? A los que tienen hasta 5 años. Por el contrario, los que tienen más de 5 años, pues de 18 lo bajan a 15 días de vacaciones. Vi que los domingos no se va a pagar el doble. Vi que... Yo no vi nada fundamental en esta reforma laboral. El teletrabajo, que vi que lo incluyeron, algo, ¿no? Pero nada para tú anunciar que vas a hacer una transformación en el área laboral. Cuando perdieron una gran oportunidad. Porque ahí hay un punto que es la cesantilla, que es el punto clave que divide los empresarios. ¿No le parece suficiente con que no la hayan eliminado? ¿Cuál es la posición de ustedes como posición de la cesantía? Mira, yo creo que... Yo estoy de acuerdo con la cesantía. Se mantenga... ¿Verdad? Pero tú nunca puedes cerrarte a buscar alternativas. Es decir, tú pudiste tomar sectores específicos puntuales y hacer ensayos. Por ejemplo, un ensayo es crear un seguro de desempleo que lo paga el obrero, el trabajador y el Estado. Entonces, hay sectores que se puede hacer. El tema es, Alex, que a veces queremos hacer todas las cosas juntas y no por partes. El Código Penal francés es una recombinación de leyes. Aquí queremos hacerlo de una vez un código todo junto. No, las cosas se van haciendo paulatinamente. Entonces, es una gran oportunidad para debatir ese tema y plantear alternativas. No eliminación, porque tú no puedes quitar nada sin una alternativa que sea mejor. ¿Verdad? Estamos claros ahí porque este tema afecta al pequeño empresario. Es decir, no al grande. El que tiene 1.200 empleados. Tiene programado que semanalmente salen 3, 4, 5. Y está presupuestado y no pierde. El empresario grande no quiebra por el tema de cesantía. El pequeño sí, porque usted pone una barbería, pone tres barberos. A los tres meses son socios los cuatro. Tiene que darle el trabejón. Entonces, eso impide que usted se capitalice o su negocio. Y yo decía, lo que tienen que buscar alternativas, por ejemplo, los negocios, franquicias americanas, que vienen con esa escuela, usted podría empezar por ahí. Y decir, bueno, aquí lo que va a suceder es que vamos a crear un seguro de desempleo grande conjuntamente con seguro de salud. Y entonces la gente dejará su empleo y podrá optar y le hace una escala. Pero no podemos cerrarlo a la idea de la creatividad. La correlación está muy en contra de la oposición en la Cámara de Diputados y en todo el Congreso, en el Senado también. ¿Cuál es el papel fundamental que están jugando ustedes como oposición ahora mismo en el Congreso? Siempre atento a todo lo que afecta el interés de Santiago, en mi caso, y del país. Pero mira, tú dices que la correlación de fuerza está de un lado, vamos a decir así, porque el gobierno se alzó con el santo y la limón en las elecciones pasadas. Pero eso te crea una... Una carga de responsabilidad mayor. Y bueno, y cuando tú no la aplicas adecuadamente, la gente ya deja de creer en ti. Por ejemplo, hay un proceso de elección de los jueces de la Cámara de Cuentas y la gente no se inscribe. Menos de 10 candidatos y la mayoría son de los que ya son parte. ¿Por qué tú crees que pasa eso? Porque la gente entiende que eso está arreglado. Que esa mayoría de la que tú hablas, pues ya tienes un negocio hecho y entonces van a poner los jueces de la Cámara de Cuentas que ellos entiendan y entonces para qué tú vas a perder tu tiempo inscribiéndote en un proceso. No, 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 diputado. ¿Pero qué pasa con la Junta? Es por el desprestigio de esa Cámara. O sea, ¿quién se va...? Porque si fuera así, no se inscribirían todo lo que se inscribe para la Junta Central Electoral o para el resto de las altas cortes. Porque todo, en teoría, estaría controlado por el gobierno. ¿Tú sabes la gente que quisiera ser, gente honorable, miembro de la Cámara de Cuentas? ¿Y por qué no se inscriben? Porque no creen en el proceso. No, hermano. Porque el mismo proceso, diputado, y hay que aclarar. Para ser candidato, usted tiene que eliminar su certificado de proveedor del Estado. Para ser candidato, usted no tiene que eliminar absolutamente nada. Ahora, si usted gana, obviamente sí tendría que eliminarlo. Pero, ¿por qué yo tengo que eliminar mi RPE para ser candidato, para postularme a algo que no sé si voy a ganar? Es un concurso. Pero en anteriores concursos, te veía una fluidez de aspirantes. Sin embargo, ahora no. ¿Cuántos se inscribieron para conformar el pleno de la Junta Central Electoral? Muchos más que lo de ahora. ¿Cuántos? ¿Cuántos? El número exacto no te lo pasé. Vamos a buscar allí, por favor. ¿Cuántos se inscribieron? Eso es lo que pasó en el Senado. Lo que pasa es que contrasta, o sea, estoy para referirme a su argumento de que por qué la gente no se inscribe para formar parte de la Cámara de Cuentas. O sea, lo que es bueno para la pago es bueno para el pago. Si fuera esa la razón que usted argumenta, lo mismo ocurriría con el resto de las altas cortes e instancias como la Junta. Pero yo siempre te digo. ¿Por qué a la Junta sí se inscribieron más de 100? Estoy seguro que fueron más de 100. Sí, estamos buscando. Yo siempre le digo a los medios, siempre, que saquen las cámaras y abran los micrófonos y le pregunten a la gente para que ustedes vean. Pero dígame lo que le estoy planteando. 114 personas. O sea, si fuera el argumento correcto. Pero déjeme decirle, está bien, déjeme decirle. La Junta Central Electoral es un poder con más vistosidad, ¿verdad? O sea, no es lo mismo. Más conocido. Previo a 2020 estaba desacreditado también. Está bien, pero hay gente que no sabe lo que es la Cámara de Cuentos. Y algunos le dicen a la Cámara de Cuentos. Hay gente que no sabe lo que es. Entonces, por eso yo digo, los medios abran los micrófonos, vayan a la Cámara y pregunten en un supermercado. Y la gente sí te va a saber lo que es la Junta. Entonces, está el tema del conocimiento. Pero en el fondo, en el fondo y en la superficie, lo que existe es la falta de credibilidad. Pero también, y por eso le hablaba del papel que juega el... Yo insisto que si hubiera falta de credibilidad para la Cámara de Cuentos, existiría también para la Junta Central Electoral. Para la Junta Central Electoral se inscribieron 114. Entonces, no me cabe el argumento. Discúlpeme, diputado, pero... Y yo, o sea, y yo se los respeto y verdad, pero debo decirles que también para la Junta Central Electoral y como para la Suprema, mucha gente se inscribe también para tenerlo en su currículum. Bueno, vamos a seguir dándole vuelta a... Sí, porque igual como yo le decía en medio de su intervención, la Junta Central Electoral, diputado, también venía de una caída feroz en el tema de la credibilidad. Todavía aquí no se sabe, cuatro años después, qué fue lo que pasó el 15 de febrero del 2020, que se suspendieron las elecciones. Todavía no se sabe. Así es. Y en medio de ese descrédito surge una nueva figura como presidente de la Junta Central Electoral y le ha devuelto la credibilidad. Yo creo que hace falta también que una personalidad como lo que es el presidente de la Junta vaya a la Cámara de Cuentas y realice el trabajo para lo cual está consignado en la Constitución. No se sabe ni se va a saber, porque cuando el beneficiario está en el poder, entonces no se va a saber. Hay que ver. Tú dices que el beneficiario fue... El gobierno actual. El gobierno actual. Sí. En detrimento de quienes estaban en el poder y nadie, absolutamente nadie ha hablado. Porque si tú me dices a mí que Danilo, quien era presidente, hizo una acusación formal, pero no ha hablado ni siquiera referente a eso. O sea, no sé por qué dar la quiescencia de que quien se benefició de esto fue el partido. Bueno, pero usted lo ve ahí, ganaron. Quién gana es quien gana. Ahí están los hechos. Y no fue por el hartazgo que tenían ya del partido de la liberación dominicana. Está bien, pero no obstante eso, el tema vino porque hubo una falla en el proceso y de esa falla salió beneficiado pues el actual gobierno. Y entonces, lógicamente, le va a interesar dar a la luz pública o motivar. Pero yo creo que venía de antes de eso. O sea, eso lo que hizo fue que lo acentuó, pero el hartazgo venía de antes, un proceso de movilizaciones con la Marcha Verde de años. En la fuerza del pueblo tiene un expresidente de la Junta que no salió bien parado. Que no salió bien parado. ¿En el proceso pasado? No, 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 no. En el 16. En el 12. En el 12. En el 12. No, no, pero era presidente en el 12. Que no salió bien parado y con la compra de los famosos escáneres y está en el partido. Que a propósito, ¿cómo está la fuerza del pueblo? ¿Cómo está el proceso del Congreso que están llevando a cabo? La fuerza del pueblo creciendo en las mesas temáticas, en la conformación de las estructuras, ¿no? Eso tiene un calendario de actividades que culminará el año que viene con la elección de una dirección central, de una dirección política y de las secretarías del partido Fuerza del Pueblo. Y es un partido que está capitalizando todo este descontento que hay de este mal gobierno, ¿no? Y suben las encuestas y los evaluamos. Y el gobierno baja y baja muchísimo. Y la fuerza del pueblo y su líder, Leonel Fernández, suben. ¿Leonel Omar? Bueno, el líder indiscutible de la fuerza del pueblo es Leonel Fernández y nuestro candidato para las próximas elecciones. Omar es una persona... No, pero no es oficial. No, no es oficial, pero en ese sentido no hay mucha discusión. No hay mucha discusión en eso, ¿no? Lógicamente Omar se ha granjeado una simpatía envidiable en los corazones del pueblo dominicano. Y eso es un activo político que muchas personas quisieran tener. Porque tiene un accionar que a la gente le gusta, su forma de actuar políticamente. Y es un activo importantísimo. Yo veía en estos días en las redes del doctor Fernández un post donde fue abordado por un grupo de jóvenes. No recuerdo ahora mismo si fue a Estados Unidos. Debió ser en España. Por un grupo de jóvenes en una... o en España. En una biblioteca. Y él mostraba cómo los jóvenes se habían mostrado interesados en conversar con él. Y yo decía dentro de mí, oye, a eso es que debería dedicarse el doctor Fernández. A transmitir sus conocimientos. A compartir con jóvenes. A dar conferencias. Sería de un gran valor, además de una gran representación para el país. Tener a alguien como Leonel Fernández fuera. Y no entiendo por qué la extrema ambición de mantenerse como candidato eterno del partido. Teniendo además gente tan valiosa como su propio hijo que pudiera estar preparándose para el 28. Pero fíjese que yo lo escucho a usted mismo decir ahora mismo, que aunque no es oficial por supuesto. Que es el próximo candidato para el 28. Pero hasta cuándo. Así es. Mire, a la gente le es fácil jubilar al otro. Así, porque jubilate tú. Déjame este programa a nosotros. Jubilate, déjame este programa. Sí, sí, sí. Entonces, ver la paja, la supuesta paja en el otro ajeno. Descalificar, avejentarte. Yo no lo estoy descalificando. Fíjese cómo yo estoy planteando. Por suerte. Que sería de un gran valor. No, pero, o sea, lo estoy descalificando como candidato presidencial. Porque, señor, ya tres veces. ¿Hasta cuándo? No, pero yo le pregunto a usted. Usted, bueno, es que usted hace la pregunta, pero el presidente Fernández es el político más calificado que hay en el espectro político de la República Dominicana. Y internacionalmente también en muchos países. Entonces, no tiene ningún impedimento físico ni mental. Simplemente que alguien dice, bueno, tiene mucha edad. Pero mucha edad también es relativa. Entonces, por eso quieren descalificarlo. Yo pienso por el contrario. Fíjese que yo no hablo de la edad. Yo no hablo de la edad. Yo digo que con toda esa experiencia que tiene del gobierno, fuera del gobierno, con ese conocimiento geopolítico, y esa forma de identificar las problemáticas dominicanas, pues podría ser un excelente gobierno. Mejor que lo que ha hecho. Pero, ¿y por qué el pueblo dominicano no da con eso? Porque ha habido un proceso de descrédito, y entonces tiene una tasa de rechazo, porque eso viene dada, lógicamente, por presupuestos. ¿Por tuitos? ¿Es por tuitos? No, por presupuestos. ¿Eh? Por presupuestos. Pero, a ver, a ver, porque es que cuando a mí me hablan de presupuestos... Gonzalo, si hay que tuvo más presupuestos... Te lo voy a poner más fácil, te lo voy a poner más fácil. Mira, es evidente que el agua de coco es mucho más saludable que una bebida azucarada. Sí. ¿Verdad? O sea, eso no resiste el análisis, ¿verdad que no? Bueno, la lluvia, las raíces, eso va al coco, o sea, eso no resiste el análisis. Sin embargo, porque la mayoría de la gente, cuando hay dos bebidas, el agua de coco y una azucarada, coge la azucarada. ¿Por qué es más barata? No. No, la publicidad. El mercadeo. ¿Por qué? ¿Ale a él le ha faltado un mercadeo? No, no, le ha faltado, no. Que ha tenido la investida de varios presupuestos del Estado, porque acuérdense que él salió con un 65% de aprobación. Luego, entonces viene la investida del Estado. ¿Y por qué no le ganó a Daniel en el 15, por ejemplo? ¿En el 15? Sí, cuando el intento de soplan los vientos. Mire, pero ya el presupuesto se estaba aplicando en su contra. Ah, pero ya. Tú estás hablando que ya hay cuatro años de presupuesto bajándole la imagen. Y eso tiene un impacto. Leónel tiene nueve años de la publicidad. Eso tiene un impacto de doble vía. Date cuenta que con un gobierno ineficiente, que no puede mencionar un indicador positivo, te compra una reelección. Por presupuesto. El mercadeo es importantísimo. Pero son cosas... Está bien, él tiene todo el derecho de presentarse. Pero a nuevas generaciones, o sea, entendemos que en la democracia más avanzada tenemos la importancia de la alternancia. Pero también de respetar los procesos. Por ejemplo, yo, en una democracia donde los partidos funcionen, abrirían un proceso interno para que la gente se postule. Que se cumplirán los plazos. Entonces tú dices desde ya que Leónel va a ser el candidato. Es como que, mierda. Bueno, usted puede decir que... O sea, el proceso se hará. Se hará el proceso. Y yo tengo también el derecho de decir que será el candidato. Y usted puede decir el otro y así y así. Imagina a Félix Bautista, candidato presidencial. No, no creo que... Porque yo lo veo como haciendo mucho TikTok y muchos videítos y cosas. Bueno, pues él es un senador de la república y tiene que conectar con su público. Muy querido. Y tiene que utilizar las herramientas de las redes para eso. Si yo hubiera en San Juan, también lo quisiera. Sí. Claro. Él ayuda mucho a su gente. Es duro, es duro. Él ayuda mucho a su gente. Tiene que ayudarlo porque... Sí, él es un político... Diputado, gracias por estar aquí. En lo personal debo reconocerle a las fuerzas del pueblo que finalmente entendieron la importancia de tener más voceros. Y voceros jóvenes, como el caso suyo. Gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Fuimos a Eduarda Andújar aquí el día viernes. Sí, Eduarda. Sí, muy buena. También, eso es bueno. O sea, que las organizaciones políticas tengan nuevas caras, nuevas personas que vengan a defenderlo en este tipo de espacios. Gracias. Así que, bienvenido cada vez que usted quiera, aunque sea para discutir. No se diga más por Top Latina.